Mosa Mosa Traiga otra copa Y sírvasele al cual que quiera tomar Que ando muy solo y estoy muy triste Desde que sobe la prueba de ra Mosa Taraiga otra copa Que anoche contó no me adotó Quise vengarme, matarla, quise Pero el impulso me serenó Salí a la calle desormentado Sin saber cómo hasta aquí llegué A preguntarle a los hombres sabios A preguntarle qué debo hacer Olvidé amigo, dirán algo más Pero olvidarla no puedo hacer Y si la mató Vivir sin ella Vivir sin ella nunca podré Mosa 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 Mosa